Hola, padre Eleazar, ¿qué pasa? Bueno, es que Vanesa es incontrolable. Mentira, eso es cuela, profesor. Eso es cuela. Bueno, estoy disfrutando mucho de verdad la entrevista, estaba aquí escribiendo unas cosas, revisando otras. Presidente, pero no se va a salvar, no nos va a llamar a decir que está disfrutando. Ahora fíjate, ¿de qué no me voy a salvar? De tu pregunta, como dice Eleazar, ¿cómo es Eleazar que Vanesa hace la pregunta? ¿Cómo? Incontrolable, dijo él. Ah, sí. No, Vanesa. Bueno, alumna tuya, alumna tuya, tú también eres terrible. No, bueno, eso me ha pasado ya. No, presidente, aprovechamos la oportunidad de su llamada. Estábamos conversando concretamente en este momento sobre el tema de la corrupción, y conversando sobre el caso de Central Ezequiel Zamora, como un ejemplo de otros casos de corrupción que lamentablemente a pesar de que usted ha exhortado y ha insistido en que hay que luchar contra el burocratismo y contra la corrupción, parece que hay personas que siguen muy apegadas al dinero, al dinero mal habido concretamente. Bueno, tú sabes que esa es una de las… ustedes están hablando ahí de esto, y tengo ya casi una hora siguiéndoles con atención a pesar de algunas llamadas y, como te digo, escribiendo unas cosas, pero están tocando temas tan importantes, ¿no?, lo de el Partido Unido, lo de Radio Caracas Televisión, ahora luego lo de el socialismo del siglo XXI. Bueno, y hablando de eso, la corrupción es, de mi punto de vista, uno de esos grandes males propios, bueno, de esa ambición desmedida por la riqueza y que es característica intrínseca del capitalismo, la ambición personal, es decir, que ese es un vicio, una cultura o una contracultura, un antivalor, bueno, que se sembró como un cáncer hasta los huesos, ¿no? Y es una de las cosas, yo estoy aquí, pues, muy cerca del balcón del pueblo, y lo que yo dije aquella noche, aquella madrugada lluviosa del… ya amaneciendo el 4 de diciembre, o antes, ¿no?, perdón, antes de la medianoche fue, cuando anunciaron los resultados, bueno, fue llamando al país, pero yo poniéndome al frente con mayor resolución y invitando a todos a que demos una batalla, pero mucho más profunda contra esos vicios, corrupción, burocratismo, y déjeme decirles que he estado en estos días, pues, reflexionando mucho, leyendo mucho, bueno, y haciendo planes, haciendo planes, que tienen que ver con todo eso, todos esos grandes temas de la corrupción, la inseguridad, ¿no?, ese burocratismo, un Estado, un Estado al que no hemos transformado a fondo, que fue uno de los objetivos de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, por eso hay que seguir activando el Poder Constituyente. Pero sí, ahora, en el caso del Central, yo no sé qué información nos trajo Eleazar, porque el siempre que va por allá trae buenas informaciones, yo recuerdo que fueron tus trabajos, Eleazar, los que me alertaron, aquellos trabajos sobre el viento barinés de la corrupción en el Central. Ya yo había ordenado una investigación anteriormente, que no había llegado a nada, entonces tú insististe, retomamos el tema, y bueno, ahí descubrimos una serie de cosas, hay unos presos, incluyendo un general del Ejército, aquí no hay toñecos, ni pupilos, ni nada, lo que tenemos que hacer es continuar haciendo cambios a fondo en el Poder Judicial, yo, por cierto, anoche conversé largo con Jessy Chacón y Pedro Carreño, porque, bueno, Vanessa, te voy a dar unos tubacitos aquí, ¿te parece? Y al profesor de Arangel también, y al profesor de Arangel, a los dos. A los dos, pues vamos a dar un tubazo. Estoy haciendo algunos ajustes en el equipo, y he decidido designar a Pedro Carreño Ministro de Interior y Justicia. Entonces estaba hablando con Jessy, con los dos, dos buenos amigos y compañeros de muchos años, y bueno, entrándole a esos temas. Ayer hubo un terrible hecho de violencia allá en Lara, en una cárcel, ¿no? Entonces, todos esos temas, bueno, son deudas que tenemos, no hemos podido avanzar a fondo en la reestructuración de los poderes del Estado, sistemas como el sistema carcelario, sigan ocurriendo hechos tan dolorosos como esos, que reflejan una serie de fallas, ¿no? La violencia en las calles, el sistema judicial, el poder judicial, las fallas que hay en fiscalía. Muchas veces, ayer estábamos avanzando unas decisiones tomadas por el poder judicial, por ejemplo. Entonces me explica Jessy, que la causa de que un juez liberó a unas personas acusadas de narcotráfico y a otras de corrupción por allá en el Estado de Bolívar, estaba preso un exalcalde, exalcalde que fue alcalde nuestro, lo cual indica, hay buenas señales, ¿no? Hay algunas buenas señales, sin embargo, a pesar de esto, a pesar de todo. Sin embargo, los liberaron, y bueno, yo no puedo condenarlos, yo no soy juez ni nada, ni pretendo serlo, pero se me dice y se me explica que por fallas en el proceso de la acusación, pues, el levantamiento de los documentos. Es decir, hay que revisar todo eso y yo estoy decidido a hacer una revisión general. Entonces, bueno, estábamos conversando. También debo decirles que he hablado hoy con José Vicente, un gran compañero de todos estos años. No ha sido fácil para mí la decisión, como se lo dice a él mismo, pero he nombrado a José Rodríguez vicepresidente. Ya ellos comenzaron a reunirse. Y bueno, son, bueno, como el Magallanes anoche, el manager y el pitcher y el relevo de Quir Rodríguez, ¿qué te pareció el relevo del kit con Magallanes ahora? Eliazato, eres caraquista, ¿no? Sí, claro. Bueno, fue un relevo extraordinario. Salvó una situación difícil el Magallanes. Pero, ¿y el destino de Yesichacón cuál es? Sí, presidente, no nos va a dar con esa incógnita que va a pasar con Yesichacón. Oye, ya me agarraron ustedes dos. Eliazato, creo que te he salvado de la arremetida de Vanessa. No, presidente, cuéntenos qué va a pasar con Yesichacón y a partir de cuándo asumiría Pedro Carreño el Ministerio de Interior y Justicia. Bueno, ya a partir de hoy ellos comenzaron a trabajar, a reunirse y debo juramentarlo. Tengo la decisión de juramentar, de completar un conjunto de cambios antes del 10, que como ustedes saben es el acto de, bueno, de asunción del nuevo periodo, juramentar al nuevo vicepresidente y un conjunto de ministros, ¿no? Vamos a hacer unos ajustes allí. Sí, de Yesichacón, bueno, anoche hablamos un rato. No quiero adelantarte nada porque hago una decisión, solamente porque la decisión la estoy revisando y no debo adelantar nada porque no es una decisión todavía, sería una especulación en todo caso, una hipótesis. Pero Yesichacón va a seguir trabajando con nosotros. Igual he recibido una carta muy bella de José Vicente, yo la escribí de mi puño y letra una ayer de varias páginas, rememorando incluso aquellos días cuando yo era cadete y Pepe Rangel entró de aspirante a cadete y José Vicente era candidato del socialismo, por cierto. De eso hace ya, imagínate, 23 años, largos 23 años. Pero en fin, ajustando, ajustando y estudiando mucho, debo decirles que sobre el tema del socialismo, Eleazar y Vanessa, hemos estado, tú hablabas de algo muy cierto, Eleazar, la propiedad social de los medios de producción, pero no tiene por qué ser, como dice Iván Mesaros en su maravilloso libro que yo siempre recomiendo de como dos mil páginas, más allá del capital, una teoría para la transición hacia el socialismo. No necesariamente de todos los factores de la producción, y menos aún en un país como el nuestro, que tú también acuñabas ahí en Venezuela, para construir un modelo económico-social, hay que tomar en cuenta, bueno, las particularidades de Venezuela. PDVSA, el petróleo venezolano, eso le da una fuerte carga y un fuerte peso al modelo económico por el lado, bueno, de la propiedad estatal. Claro, propiedad estatal que no debe convertirse en propiedad capitalista, sino más bien propiedad social a través del Estado y la participación de los trabajadores y las comunidades. En fin, otra cosa, Eleazar, que te iba a comentar tú de Sabaneta, como eres igual que yo, allá tú sabes que Sabaneta, yo siempre me preguntaba, chico, por qué no está a orillas del Bocono, porque casi todos los pueblos del Llano están a orillas de los ríos. Así es. Y resulta que, bueno, ya adolescente fue que vine a descubrir que el cauce original del Bocono era la madre vieja, la hoy madre vieja. Así que sí estuvo el pueblo a la orilla del río, luego el Bocono se desvió hacia el norte, como tú sabes. Ahora, ahí hay, en lo que llaman la isla, bueno, miles de hectáreas, pequeñas propiedades, son tierras, esas son tierras de la comunidad, pero ahí hay funditos, un conuco por aquí, un pequeño productor por allá. Estamos mirando la posibilidad de llevar a Sabaneta hasta el Bocono y de ir trabajando, de ir trabajando eso como un proyecto piloto de un nuevo pueblo socialista, autosustentable, ecológico, agrícola, donde se vayan sembrando nuevos valores. Eso que decía Vanessa, cómo cambiar los valores de esta sociedad capitalista. Tú decías también un trabajo de largo aliento. Pero no quiero terminar yo la entrevista, yo solo quería saludarlos de verdad, no quería meterme para nada, Vanessa. Alegrarme mucho de ver el primer programa tuyo del año, un año va a ser muy bueno este, de mucho debate, ciertamente, discusión profunda, enfrentar los grandes problemas, creo que el país va a seguir, bueno, progresando. Me decía el primer ministro Badawi ahora en diciembre, que yo le comentaba del tráfico enfermal en Caracas, por decirlo de alguna manera, y la gente haciendo compras y todo. Entonces le decía, oye, qué pena me da, de ese tráfico ahí, una hora, media hora. Entonces él me decía con una sonrisa muy propia de esa sabiduría de los asiáticos y musulmanes, en este caso, como ustedes saben, él me decía, presidente, esa masa de pueblo en la calle comprando y moviéndose y tal, es signo de progreso. Fíjate por dónde lo vio él, lloviéndolo más bien por el tráfico y el tiempo y todo. Entonces, esa, digamos, el consumismo, el consumismo al que Vanessa se refería ahora, no es, desde todos los puntos de vista, negativo. Yo creo que el hecho de que haya un gobierno como el nuestro, que esté cancelando, bueno, fideicomisos atrasados, deudas atrasadas, que haya incrementado las pensiones, igualándolas al salario mínimo, que haya incrementado la cantidad de los pensionados en una, pero en una cifra bárbara, que haya cancelado tres meses de aguinando, que el salario mínimo sea uno de los más altos, bueno, del continente. Eso lleva a la población, bueno, a adquirir bienes de consumo. El asunto está, la lucha está en orientar a esa población, bueno, hacia el consumo necesario y no el consumo suntuoso. Yo creo que eso hay que verlo de esa manera. Creo, yo le decía hoy al presidente PDVSA, Rafael Ramírez, ratificado en su cargo, que, bueno, el hecho de que tengamos PDVSA, que tengamos el ingreso que hemos tenido. Fíjate, Eleazar, Vanessa, que las reservas internacionales terminaron en 37 mil millones de dólares por allí, lo cual indica que ahora en enero el Banco Central debe transferirle al Fonden al menos 7 mil millones de dólares. Eso va para la inversión directa. Inversión que yo voy a tener mucho cuidado de orientar hacia el desarrollo agrícola, la infraestructura, las viviendas, etc. El hecho de que Venezuela importe todavía, lamentablemente, la mayor parte de los alimentos que consumimos no deja de ser una gran oportunidad para la construcción del socialismo. Allá en la Marqueseña, Eleazar, yo no sé si has tenido tiempo de pasar, ojalá pasara, mira, se están produciendo casi 8 mil kilos por hectárea de maíz, unas caraotas extraordinarias con semillas certificadas, ahora venezolanas. Estamos terminando el laboratorio. He ganado de, bueno, genéticamente trabajado. Ahora vamos a construir ahí una escuela, una academia agrícola inspirada en la que tiene China por allá en la provincia de Chandón. Nos van a ayudar los chinos con tecnología. Ahí tenemos a gente de Brasil. En Sabaneta está viviendo, como tú debes saber, una gente de los sin tierra, enseñando a nuestros campesinos, a nuestros productores, técnicas sobre el abono orgánico, por ejemplo, el equilibrio de las plagas sin utilizar los agroquímicos, los químicos, etc. En fin, ese vacío que tenemos en la economía es una gran oportunidad para construir nuestro socialismo. Que bien lo han dicho ustedes, no vamos a copiar de ninguna parte. Vamos a tomar en cuenta las grandes ideas, los grandes errores para construir nuestro propio modelo. Y yo lo que hago es invitar a todos los empresarios privados, a todos los sectores sociales, los partidos políticos, la iglesia católica, evangélica, los ateos, los comunistas, los socialistas, bueno, los indiferentes a la política, que nos sumemos todos a construir el camino de Venezuela hacia un estado de progreso, de bienestar, de felicidad. Bueno, feliz año. No, presidente, no, señor. No, por favor, algunas preguntas. Usted dice que Jorge Rodríguez va a ser el nuevo vicepresidente, ¿a partir de cuándo? ¿Y qué va a ser José Vicente Arrangel? Bueno, como ya creo que te dije, quiero juramentar a Jorge, un excelente venezolano, José Vicente ha cumplido pues una gran tarea, ahora Jorge viene, yo quiero juramentarlo antes del 10, antes del 10 de enero, que es el acto nuestro de asumir el nuevo periodo, que por cierto voy a hacerlo en la mañana y vamos a hacer un acto muy austero, muy sencillo, y de ahí nos vamos a ir a Managua, a ese gran acontecimiento que es el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de Daniel Ortega a la presidencia. El 15 asume Rafael Correa, fíjate, socialista, se ha declarado bolivariano, ayer estuve conversando un rato con él, por cierto, bueno, con grandes coincidencias en el enfoque petrolero, quiere venir a la OPEP, otra vez Ecuador, como ustedes saben, estuvo en la OPEP, bueno, el Banco del Sur, el uso de las reservas internacionales, bueno, para planes de desarrollo, etcétera. En fin, fíjate cómo los vientos de cambio siguen soplando cada día más fuerte en América Latina. Presidente, y sobre esos vientos de cambio, pero en el caso venezolano estuvimos conversando una hora sobre el caso de Radio Caracas Televisión, sobre todo, bueno, por todas las voces que han surgido, muchas a favor, en contra también, hay como no, por supuesto, y se están manifestando. ¿Es una decisión realmente irrevocable? Sí, es irrevocable. Es irrevocable, yo tengo aquí todos los informes, con Eleazar mismo lo ha dicho, mira, yo creo que uno de los más grandes críticos de este gobierno se llama Hugo Chávez, lo que pasa es que no ando criticándolo normalmente al aire libre, un crítico por dentro. Entonces, sí, como es posible que aquí haya ocurrido todo eso de la propaganda subliminal, violaciones por aquí y por allá, y no hayan tomado, en algunos casos se tomaron sanciones pero mínimas, sin ningún tipo de impacto. Ahora, en este caso uno oye todas las opiniones, yo he leído mucho todos los informes desde el año pasado, estamos en este tema, viendo en perspectiva el fin de la concesión. Ahora, nosotros estamos, y yo en lo personal como jefe de Estado, pues haciendo uso de una atribución que es el Estado, renovarle o no la concesión a una empresa, a un grupo de personas que tienen una empresa. Ahora, renovar o no la concesión tiene que ver con muchos factores, uno de ellos, bueno, el factor ético, yo tampoco comparto, no puedo compartir las opiniones del Cardenal, creo que, no sé si lo han, lo han tomado fuera de base, ¿no? Lo han sorprendido fuera de base en su buena fe, pero cuando el Cardenal Lurosa dice que Venezuela pierde, no, Venezuela pierde teniendo medios de comunicación como Radio Caracas Televisión, y no solo Venezuela, desde el punto de vista específico, el buen periodismo pierde, la libertad de expresión pierde, es un canal, bueno, ahí está, ahí está el expediente, no, no, no pasa la prueba, no pasa la prueba para recibir de nuevo la concesión de un Estado serio, un Estado responsable y un Estado comprometido con un pueblo, y con el respeto a un pueblo, a la dignidad de un pueblo, a la libertad, a las libertades de un pueblo, es irrevocable la decisión. ¿Qué se va a hacer con Radio Caracas, presidente, que sin duda, a pesar de que el Ministro Buenalara ha explicado, ha ofrecido algunas alternativas, lo conversábamos aquí también, ¿qué va a pasar con esa señal? ¿Cómo va a ser manejada a partir de mayo? Oye, lo que Eleazar estaba explicando, yo lo estaba poniendo mucho cuidado, hasta tomé unas notas aquí, porque es parte de la revisión de opciones, Eleazar, ten la seguridad que no vamos a obviar ninguna de esas opciones que ustedes y mucha otra gente ha estado comentando, me han llegado ya algunos documentos, propuestas, a mí me gusta mucho la idea de la comunidad, si estamos hablando de socialismo, ¿no? La democracia de los medios de comunicación, fortalecer con eso los medios comunitarios, la propiedad social, en este caso, de un medio de comunicación, eso es lo que me llama más la atención y creo que es una gran oportunidad que se abre al respecto de darle poder al pueblo, en este caso, poder comunicacional a los que casi nunca tienen voz, a los que han estado excluidos de esa posibilidad, a los productores independientes, tener una televisión seria, abierta a todas las opiniones, a la distracción, al buen periodismo, etc. ¿Y está previsto que se tomen medidas similares a la decisión que se está asumiendo con Radio Caracas Televisión con otros canales? Pareciera muy temprano para yo responderte esa pregunta, ¿no? Presidente, le tenemos que preguntar. ¿Usted responde o no? No, es que tú eres implacable. El Eleazar lo tenías ahí. Yo dije, voy a llamar para defender a mis paisanos ahí por lo menos sacarle la capota roja, ¿no? Aun cuando él no necesita de eso. Periodista de la talla de Eleazar. Bueno, ya veo que van a bautizar el libro ahí, es la cosa. Vamos a hablar sobre el libro que está agotada la segunda edición. Yo tengo una deuda con Eleazar porque él me ha pedido una entrevista para conversar estos temas. Bueno, pudiéramos hacerle Eleazar. Yo creo que, mira, ahora tenemos un conjunto de nuevos elementos, productos del debate, el estudio, bueno, sobre la propuesta socialista, el partido. Vamos, vamos a ver, yo voy a, me comprometo a que tengamos una conversación. Muy bueno, muchas gracias, porque eso es bueno para abrir discusión en este año 2007, ¿no? No, y además tú tienes, tú eres de los que tienes mucho que aportar, como ya Vanessa nos está, lo está demostrando ahí con las preguntas y todo esto, sobre todos estos temas, ¿no? Presidente, sobre el tema de las cárceles, y disculpe que nos desviamos de la discusión sobre el socialismo, pero es un tema que incluso lo comentábamos al empezar la conversación, que con lo que sucedió ayer y lo que sucedió hoy, realmente, ¿qué medidas se piensa tomar? Usted hablaba, bueno, del cambio de ministro, Pedro Carreño como ministro de Interior y Justicia, pero más allá de ese cambio en el gabinete, ¿qué otras medidas se piensa adoptar con el tema carcelario? Bueno, sobre ese tema hay un proyecto que está en marcha, ya por allá en el Estado Falcón está lista una nueva cárcel con un nuevo concepto, anoche estuvimos revisando ese plan, lo que ha sido es un poco lento, ha debido ser mucho más rápido, y estamos decididos a acelerarlo, yo les comentaba anoche a los dos buenos amigos, Jessy y Pedro Carreño, sobre una cárcel a la que yo llegué un día impulsado por la tragedia de Vargas, buscando dónde llevar a aquellas miles y miles de familias desamparadas, damnificadas, y alguien me dijo que por allá en Oriente había una cárcel y unas casitas, y por allá llegamos un día, Oritupano, al lado de un campo petrolero, en plena Faja del Orinoco, cerca del Tigre, por ahí el Tigrito, bueno, entonces una cárcel hecha cuando Pérez Jiménez, fíjate, pero ahí había tres o cuatro presos, pero la celda era una casa, una casita, de dos habitaciones, una casita, y claro, los presos de buena conducta, después de haber pasado un tiempo, tal y tal, y ahí estaba, recuerdo la familia, la señora, y dos hijos, pasando unos días con el preso, fueron amnistiados, se aligeró la pena, y ahí, bueno, le dimos esas casitas, ahí alojamos a un grupo de familia de Vargas, ¿no? Y allá, más allá, los campos agrícolas, un hotelito al lado para la familia cuando venía a pasar unos días, a visita, etcétera. Anoche estábamos refrescando eso, ¿no? Ahí en Lara, por cierto, la cárcel donde ocurrió esta tragedia tan dolorosa va a ser sustituida, ya comenzó el proceso para construir una nueva cárcel, pero con un nuevo concepto, un nuevo concepto, así que hay un plan en marcha, lo que ha sido, te repito, es lento, queremos aligerarlo, continuar, bueno, con el proceso judicial, allí, por ejemplo, unos presos más peligrosos, entonces entraron a un pabellón de los presos de menor peligro y ahí se produjo la lucha, el conflicto y bueno, y la matanza está terrible, ¿no? Entonces, hay fallas de seguridad interna, fallas de infraestructura, de la separación de los distintos grupos desagregados de personas en base al delito, a la peligrosidad, etcétera. Pero hay un plan en marcha, queremos, vamos a aligerarlo, vamos a aligerarlo. Presidente, y sobre el tema del socialismo del siglo XXI y la discusión sobre el partido unitario de la revolución, el partido socialista unitario de la revolución venezolana, comentaba al profesor de Arangel que le parecía que, lo debería decir en realidad, pero bueno, vamos a decirlo nosotros, que le parecía que la discusión se había hecho un poco lenta después de que usted hizo el planteamiento, como que no se había avanzado en cuanto a cómo se va a estructurar, o sea, ¿cómo concibe usted? ¿Cuáles son sus propuestas para la discusión de ese nuevo partido? Ay, en eso sí hemos trabajado en estos días también bastante. Aunque no se ha dicho. Bastante, lo que pasa es que, lo que pasa es que en verdad, Vanessa, si yo hago públicas algunas cosas que aún no hemos debatido más ampliamente, pudiera sí, pudiera estar apresurándome, ¿no? Pero te puedo decir algo, creo que ya se ha dicho. En primer lugar, yo ayer le decía a algunos amigos también anoche que lo de mi discurso del 15, ¿no? Allá en el Teresa Carreño, fue un poco motivado por quizá factores parecidos o sentimientos parecidos a los que me motivaron a adelantar hace ocho años la firma del decreto llamando a la Asamblea Constituyente. Ustedes deben recordar que durante la campaña del 98, yo dije cien mil veces que iba a firmar el decreto el 15 de febrero, aniversario de Angostura, el discurso de Angostura, y que iba a hacerlo en Ciudad Bolívar, allá en Angostura. Pero, ¿qué pasó aquel diciembre? Ah, me di cuenta, ustedes deben recordar que yo, bien amplio como he sido, siempre, a veces más allá de lo que la prudencia pudiera aconsejar en esa comisión constituyente que yo nombré desde la viñeta, había, bueno, personalidades como Jorge Olavarría, que en paz descanse, y muchos otros, que hoy algunos están en la más furibunda oposición, algunos incluso pidiendo una invasión, donde estuvieron en el golpe, y bueno, y un grupo de constitucionalistas, etcétera. Entonces, ellos tenían, tenían unos planteamientos de unos decretos un poco light, y en el fondo me di cuenta, me di cuenta, ellos pensaban que sí, como soy de Sabaneta y tal, soy veguero, soy del monte, un muchacho de 40 años, 44 años, como algunos me dicen, un teniente coronel, ese no sabe nada, vamos a manipular a este. No, yo me di cuenta que había movimiento por detrás de mí. Ustedes recordarán que allí había el Congreso producto de la arbitrariedad, de la, bueno, del pacto punto fijo, producto de la violación de las leyes, de aquel Consejo Supremo Electoral que violaba flagrantemente las leyes, adelantaron las elecciones de Congreso para noviembre y de gobernadores para evitar el efecto, bueno, de diciembre, el efecto presidencial sobre el Congreso, y de esa manera lograron mayoría en el Congreso. No teníamos mayoría. Entonces estaban maniobrando con alguna gente supuestamente nuestra para que el Congreso asumiera, incluso llegaron a planteármelo una noche en la viñeta, alguna gente supuestamente revolucionaria, ¿no? Que no, que yo no me encargara de eso, que de eso se encargaría el Congreso, que era mejor que yo me dedicara de una vez a gobernar, que el Congreso iba a llamar a la constituyente. Ah, pero el Congreso iba a llamar a su constituyente para, bueno, para buscar la vía de, del gato pardo, el gato pardismo. Entonces fue cuando, movido, bueno, por el instinto, y recuerdo que el Coronel Baduel en ese tiempo, la madrugada del 2, del 2 de febrero, el 1 de febrero, yo asumí el 2 de febrero, amaneciendo el 2, yo casi no dormí, Baduel y yo en la viñeta solos, esa madrugada, haciendo el decreto, que fue una síntesis de los demás decretos. Y ustedes recordarán la segunda pregunta que causó, bueno, alarma. Y luego el Tribunal Supremo, la Corte Suprema ordenó que había que cambiarla y la cambiamos, ¿no? Bueno, en fin, aquellas informaciones, aquellos sentimientos, aquellas informaciones y hasta la intuición me llevaron a mí sin decirle absolutamente a nadie, solo el Coronel Baduel, que por supuesto me guardó el secreto, le dije, tú vas a ver, yo voy a anunciar la firma mañana al decreto, lo vas a hacer, sí, lo voy a hacer, y así lo hice aquí, como ustedes recuerdan. Igual pasó con esto en la propuesta del partido, es una propuesta que no es nueva, yo vengo haciéndola desde hace varios años, y siempre se me responde que no es tiempo porque vienen las elecciones, bueno, todos los años hay elecciones, pero siempre se aduce que estamos en tiempo de elecciones, que estamos en tiempo de elecciones, y yo soy el primero en reclamar que se elija por las bases, para los líderes de los partidos, a los candidatos, qué cosa tan horrible cuando a mí me traen una lista de personas, a la mayoría de ellas no las conozco, de candidatos a juntas parroquiales, a alcaldes, las peleas internas, fíjate que por allá, en Trujillo hubo elecciones hace poco, para alcaldía porque no sé qué pasó con el alcalde, el alcalde anterior, hubo elecciones hace poco, no recuerdo qué pasó con el anterior alcalde, entonces, bueno, el MBR presentó un candidato, el PPT presentó otro con el PCB, el MBR no sé con cuál otro, dos candidatos, bueno, ganó el del PPT y el de Podemos, como creo que fue, cosas como esas, peleas internas, algo que le hizo mucho daño, mucho daño a Allende, fue aquello de que Allende nombraba un ministro de un partido y entonces todo ese ministerio era de ese partido y no obedecía el mandato del presidente, sino el mandato de los comandos de aquel partido, cosas como estas nos han pasado en estos ocho años, así que la propuesta no es nueva, pero siempre, entonces, el vocerío interno es, no, no hay condiciones, pero no se le consulta al pueblo, nunca se le ha preguntado al pueblo si hay condiciones o no hay condiciones, es una decisión de las cúpulas de los partidos que yo respeto mucho, pero que no dejan de parecerse mucho a los viejos partidos de la Cuarta República, yo estoy decidido que eso de verdad cambie, pareciera que no hay mucha voluntad en esas élites que son las mismas, son las mismas de todos estos años, pues, casi que los mismos rostros, no hay democracia interna, queremos hacer un socialismo, al socialismo, decía Eliazar, democracia socialista, sí, es que el socialismo, yo creo que es uno de los grandes errores, bueno, pero habrá que considerar las circunstancias de Carlos Marx, la dictadura del proletariado, el socialismo no puede ser la dictadura ni del proletariado, ni de la élite política, ni de la estructura de un partido stalinista o bolchevique, no, tiene que ser democrático, tiene que ser alentado por la participación de las comunidades, y los partidos tienen que ser entonces el vehículo para la construcción de ese socialismo, hoy no lo son, más bien son un obstáculo, y ellos tienen que entenderlo, el partido comunista, yo estoy seguro que lo entiende, el MBR lo ha entendido, yo lo conversé con ellos desde hace ya varios años estamos hablando del tema y yo les anuncié que no iba a echar para atrás esta decisión, así que cuento con el apoyo de la mayoría de ellos, ahora, yo con el, como algunos dijeron, el latigazo del 15 de diciembre, lo que hice fue, bueno, pasar la página, yo no voy a estar discutiendo aquí de manera interminable lo que ya se ha discutido, desde aquellos días en que salí de la cárcel, que si un frente unido, un frente amplio, al final termina reeditándose lo mismo que fue el polo patriótico como un frente, y al final cada partido es autónomo, cada partido tiene sus propios comandos, no hay democracia interna, etcétera, en fin, creo profundamente en que sí, hay que debatir a fondo, participación de las bases, y bueno, yo estoy preparando con un grupo de asesores en los que creo mucho y que son profundamente conscientes de esta necesidad, algunos lineamientos que comenzaré a dar, bueno, a partir de, después del 10 de enero, cuando venga el primer a los presidentes, las primeras entrevistas, voy a comenzar a dar algunos lineamientos, pero todo va a comenzar por las bases, el dirigente que quiera, bueno, ser líder en un partido, en este partido unido, debe venir elegido desde las bases, de lo que hemos llamado para el escenario electoral, los batallones o las unidades de batalla electoral, desde la comunidad, pues, desde ahí tiene que haber elecciones y discusión sobre el socialismo, sobre ese partido unido, el instrumento revolucionario, sobre la reforma constitucional, tema que ustedes creo que no habían tocado, no han tocado, pero ese es otro tema que está intrínsecamente ligado, todos estos temas están ligados, bueno, en como encender, encender el motor de arranque de lo que se me ha ocurrido llamar la nueva era. Vanessa, permíteme despedirme para que termine esa entrevista, me da pena con el azar. Nos va a dejar con un montón de preguntas en el tintero y además está el presidente de Venezuela de Televisión, está Jesús Romero Ancelme aquí con nosotros, esperamos que se incorpore, buenas noches Jesús, adelante, está con nosotros aquí en el estudio. Presidente, tenemos que preguntarle necesariamente sobre otros cambios en el gabinete y como siempre lo decimos, nosotros preguntamos, usted decide si puede responder o no. Bueno. Adelante eso. Sí, tan inocente, tan inocente tú. Mira, ahí saludamos a Chucho, Chucho Romero. ¿Y está Chucho aquí? Un abrazo a Chucho, feliz año nuevo. Ah, ¿estás llegando a San Cristóbal? Un abrazo a Chucho Romero. Un abrazo, hermano. Gracias, presidente, un abrazo, presidente. Bueno, qué gusto verte. No, el mío, el mío. Vengo llegando a San Cristóbal y me encontré con esta audición. Vengo saliendo de la trocha porque fui hasta San Cristóbal a pasar unos días allá y me encuentro con este tubazo que dio usted esta noche tremendo, ¿no? Sí. Para un reportero como yo, una llegada así no puede ser mejor, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro, yo debo decirte, ustedes que son luchadores, luchadores de tantos años, mira, no fue fácil para mí tomar la decisión de relevar a José Vicente porque es como uno de esos pitcher estrella, le dices, tú que juegas pelota y te gusta la pelota, además al que tú le tienes un respeto como el que yo le tengo a José Vicente. José Vicente, ¿no? Un respeto, bueno, como del hijo a un padre, así lo digo. Y todo lo que ha ocurrido en estos ocho años, bueno, desde los primeros días de la Cancillería, bueno, cuando esa Cancillería no se podía ni entrar allí, luego las relaciones internacionales de Venezuela por el suelo, luego el primer ministro de Defensa Civil en 60 años, luego el golpe de Estado y aquel José Vicente, debo decirlo públicamente, lo que le escribí en la carta de alguna manera aquellas horas aquí en el despacho, en ese mismo despacho donde Juan Vicente Gómez selló la tradición a Cipriano Castro, allí donde Rómulo Gallego, ya cayendo su gobierno, dijo, ellos son Doña Bárbara, yo soy Santos Luzardo, aquellas horas del 11 de abril, la hora de la serpiente, o como dijo Martí, la hora de los hornos y José Vicente, aquel día a mí se me agigantó, les digo, aquel hombre imperturbable, aquel hombre con una mirada escrutadora como diciéndome, carajito, ¿qué vas a hacer ahora? Cadete, ¿qué vas a hacer ahora? Soldado, ¿qué vas a hacer ahora? Y él allí, él allí, y me dijo, Hugo, yo no me voy de aquí, me dijo, Hugo, llamé a Anita, yo siempre le dije que si este día llegaba, bueno, se quedaría viuda, y mandó a llamar a Pepe además, al rato estaba Pepe ahí, y me dijo, y yo diciéndole a José Vicente, aquí, bueno, vamos a tratar de buscar otros caminos, me dijo, para mí no hay más caminos, para mí no hay más caminos, no me des fusiles, yo soy hombre de libros y de ideas, y luego el abrazo en la puerta, y luego yo en la horchila y la llamada, recuerdo el almirante que me tenía prisionero, y me dice, mire, frente al cardenal, que en paz descanse, que fue a pedirme que firmara, en el nombre de Dios la renuncia, y José Vicente, junto con un grupo de militares, retomando la sede del ministerio, apresaron a Carmona, yo estaba incomunicado, y llega el almirante golpista, y me dice, se para firme incluso, y Dios, se paró firme, y me dice, mire, que lo llama el ministro de la defensa, yo pensando que era el ministro de defensa golpista, le digo, no, yo no quiero hablar con el ministro de defensa, entonces me dice, no, es su ministro, y salté como por un rayo, agarré el telefonito, la voz de José Vicente, bueno, me sonó así como, si el sol sonara, yo digo, me sonó como el sol, volver a la vida, o sea, que esas cosas nunca yo las puedo olvidar, y nos han unido, bueno, a José Vicente y a mí espiritualmente, así que no fue nada fácil, nada fácil, pero igual le digo a él, creo que es necesario, necesario. Pero usted lo dice como si hubiera tomado la decisión, obligado, presidente, y disculpe la intervención que estamos haciendo. No, no, de ninguna manera, no, obligado no, bueno, en todos los casos, son las circunstancias, es que yo estoy ubicado en un punto, en una línea, ya lo dije, el 13 de diciembre va a ser un punto, no de llegada, sino de arranque, un punto de inicio, y bueno, como manager, como manager, pensándolo, y viéndolo de esa manera, siempre, siempre es bueno, en algunos momentos, ayudar a un equipo, refrescar un equipo, abrir nuevas expectativas, tendremos en Jorge Rodríguez, bueno, lo conoce el país, ¿no? Un eminente ser humano, un hombre, bueno, con un gran dinamismo, un hombre con una gran inteligencia, un gran compromiso con la verdad, con la honestidad, bueno, estirpe tiene, y sangre tiene, así que, en todo caso, todos estos cambios, sin duda, para potenciar, repotenciar, y entrar de lleno, en profundidad, a estas nuevas luchas, estas nuevas luchas, corrupción, burocratismo, el desarrollo económico, rumbo al socialismo, construcción del socialismo, en fin, si de alguna manera, obligado, uno pudiera decir, Vanessa, bueno, quizás por las circunstancias, quizás por las circunstancias, circunstancias, bueno, ay presidente, se nos va a escapar, está bien, pero mira que hora es muchacha, son las 11 de la noche, tienes Eleazar, que yo más bien quiero, Eleazar, seguirlo oyendo, y no han hablado del libro, ya vamos a hablar del libro, adelante, yo sigo, yo sigo viéndolo un rato, y me tomo un café, oye, quiero verte pronto Eleazar, yo te aviso, muy bien, que vas pendiente, y Vanessa, a ti, invítame a tu programa, ay presidente, no sabe lo que cuesta, a tu programa, presidente, bueno, primero que no es mi programa, es el programa del pueblo venezolano, yo lo sé, y las puertas están abiertas, presidente, estábamos a decir, mira, yo recuerdo que, estábamos, estábamos hablando hace unas noches de ti, con alguien, creo que amigo común, y recordando aquella oportunidad, cuando tú denunciabas las desapariciones de Vargas, y que fuimos juntos allá una noche, y vimos a aquella madre llorando, y aquella, aquellas huellas, huellas, incuestionables, del atropello, de la disipia, aquella hora, y fue cuando, al otro día lanzé yo aquella frase, o a los pocos días, entre un millón de amigos, y un principio, me quedo con un principio, así que tratamos recordando de esa manera, de tantas cosas que nos han pasado, yo pido a Dios por, bueno, por la felicidad de todos, un fuerte abrazo, feliz año nuevo, y a todos los que nos están oyendo, viendo, a mí, a mí oyéndome, a ustedes afortunadamente viéndolo, muchas gracias presidente, gracias Eleazar, gracias Vanessa, gracias Chucho, a todos, buenas noches, un abrazo, se nos escapó, y nos dio los otros tubazos del gabinete, profesor, y lo que usted dice es de mí, para que te haces romper al ser, y nosotros quisiéramos que se incorpore, porque vamos a cerrar este programa, conversando sobre el libro, todo Chávez,